Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estaremos jugando a Clash Royale, que es mi primer vídeo de Clash Royale y si veo que apoyéis mucho este vídeo, bueno mucho, normal, que os guste, este vídeo subiré más vídeos de Clash Royale bueno, como veis tengo 3930 copas y os voy a enseñar mi cuenta como veis no está tan mal, no está tan mal bueno, así y bueno, vamos a empezar jugando una partida rápida, una partida de dos jugadores venga, si no hablo es porque estoy concentrado, nadie me toca contra este tío que tiene este mazo de Dios bueno esta partida de la piel, bueno, no es seguro, depende vale, tiro eso ahí vale, creo que da un toque ni uno bueno me dirás por aquí otro tendría que ver si le tira a la princesa, mierda ojo, ojo, el globo vale, eso es torre ya torre vale pues vamos bien, me esperaba que íbamos a ir peor voy a guardar un poco de elixir voy a tirar eso el minero, obviamente Dios, Dios, Dios no, eso también es torre, tampoco vamos tan bien vamos mejor que ellos, pero tampoco tampoco vamos tan bien, eh no hay que hacer ilusiones bueno no hacía falta que tirase eso ¿otra? vale vale, a ver tampoco vamos tan mal vamos bien eso nos acaba de reventar, pero a ver pero tira el lomo no, pero ahora es software, no vale esta partida creo que ya sabéis lo que va a pasar vamos a perder voy a tirar el cementerio el leñador y el minero ahora yo se lo voy a atacar tiene que tirar el argentino no, y no lo ha dado la princesa vale, se le da vamos otro cementerio, ven vale, voy a tirar esto aquí por favor, no vale, vale, vale sirve vale pero no, pero por qué no le ha dado no, esta partida está más perdida no, esto ya bueno a ver podemos ganar, pero no creo vale, tiro el mago no vamos a perder o no si, si, si perdemos joder vale vale, voy a tirar el cementerio por tirar algo pero vamos a perder por favor dime que no da ojo que hemos ganado vamos la primera partida ganamos vale, bien vale bueno ni tan mal casi perdemos pero vamos a ganar vamos a jugar nosotros vamos a ganar venga vale a ver si nos salgo con un bueno si, está bien parece que por el por el mazo que tiene no es mal vale voy a tirar esto y esto a lo mejor dos toques dos tres tres vengo venga vale vale dios 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 puede dar los toques que quiera pero vamos esta estoy más segura de que pierde que nada de que perdemos que tengo vale voy a tirar esto por tirar algo pero nada esto ya es partida no se puede ser más rata llevando bárbaros de élite mega caballero vale tiro esto yo ya me voy a dejar va poquillo basura esta partida bueno venga no sé si hacerme otra a ver que todavía no he visto la tienda mucho venga voy a hacerme otra partida que esta es muy corta muy muy corta vale vale su torre es de nivel 9 y la nuestra es de nivel 10 tiro esto aquí vale voy a tirarme esto ostras defender eso si no tiene cohete va a ser un poquillo difícil eso es torre obviamente eso es torre y ojo que no hacemos dos torres ojo madre mía dos torres vale buena ha sido creo que la partida más rápida que me he hecho en mi vida y bueno gracias por ver este vídeo y ya sabéis si veo que apoyáis este vídeo mucho subiré más vídeos de Clash Royale adiós